¡Aquí Dios! ¡Ai, que santuoso! ¡Que es mi pueblo de favor! ¡Que es mi heroismo! ¡Que os aves para el pueblo! ¡Que a la rena, nos ove a nuestra mano! ¡Que es mi heroismo! ¡Que os aves para el pueblo! ¡Que es mi heroismo! ¡Que os aves para el pueblo! ¡Wow!